El básquet no para por vacaciones en 20Movil Estudiantes, donde se siente auténtica obsesión por el baloncesto. Desde finales de junio están en marcha, un año más, los campus de verano del club colegial. En la histórica casa del Estu, el polideportivo Antonio Magariños de la calle Serrano, y hasta finales de julio, se llevan a cabo las estrellas del deporte, un campus de baloncesto, multideporte y, por supuesto, piscina, que en veranito madrileño se agradece muchísimo. Pero el Magata también acogió la primera edición del campus de baloncesto en silla de ruedas Stucamp, organizado por la Fundación Estudiantes, dirigido por el jugador profesional Ryan Martin, todo con el apoyo de Banco Popular. Esta primera experiencia de la familia estudiantil en esta modalidad del baloncesto fue, sin lugar a dudas, muy positiva, como bien refleja la cantidad de participantes que tuvo, siendo su primera edición. Y, por supuesto, como desde hace 17 años, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada, en Granada, se convirtió en la cima del baloncesto. Ese es el nombre del campus de perfeccionamiento en baloncesto que organiza 20 móviles estudiantes y que este año contó, a más de 2.000 metros de altura, con la visita del jugador internacional Xavi Rabaseda. El catalán fue un participante más del campus colegial. Toda la información en clubestudiantes.com barra campus.